¿Qué haces en mi vida? Dándome instrucciones Búscate un oficio, yo no tengo de ello Voy a pintar grafitis con dos corazones Búscate un idiota manso y hogareño Ganas de huir de aquí, sé lo que hay que hacer Para alargarme de una vez a otro planeta Ganas de huir de aquí, de no volverte a ver Meter mi vida y mi locura a esta maleta Mmm... Ok... ¡Gracias!